Bien, esta mañana estamos en los ambientes de la municipalidad y estamos con el alcalde, el señor Rolando Duján. Vamos a pedir que salude a las cámaras de 33 y a todos los televidentes y luego estaremos desarrollando las preguntas. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Un saludo para Radio Antay y Canal 33 y a ti en especial, amigo, por tu siempre tan predispuesto tiempo de estar tratando de conseguir la noticia por parte de las autoridades para que la población pueda conocer al respecto de los temas que son de importancia. Bien, fue impresionante la conferencia que dio usted con todo su equipo, integrando también, lógicamente, como invitado al congresista y además al arqueólogo, ¿no?, que está haciendo ese trabajo del Complejo Arqueológico Mocoyope. ¿Cuál es el siguiente paso, alcalde? Bueno, el siguiente paso es conseguir ya el financiamiento para poder hacer el expediente técnico, que es el proyecto en sí, para la puesta en valor. Que para ello, pues, estamos en conversaciones con lo que es el Comín, que estamos conversando con algunas organizaciones de fondos cooperantes para poder trabajar con este estudio que es muy importante, ¿no? Dígame, ¿en este estudio, en este perfil o quienes van a financiar es el Estado o es justamente las empresas privadas las que van a estar dispuestas o van a solicitar a ustedes? No, esto es con fondos, digamos, privados. El Estado no te da inversión directa para un estudio de factibilidad o un proyecto para lo que es turismo, lo que sí nos puede dar para otro tipo de inversión que es con mucho menor costo. Estos costos son elevadísimos por eso que conseguimos a través de alguna fuente cooperante. Por ejemplo, Plan Copesco es el que ya se ha avanzado mayoritariamente en las conversaciones para que ellos desarrollen el expediente, ¿no? Ellos ya sí están casi más predispuestos para poder desarrollar este inicio de lo que es el expediente técnico. Ah, o sea que el Estado no es el ente que va a financiar, ¿no? ¿Es muy elevado? No, lo que pasa es que el Estado te puede financiar algunos proyectos a través de Mincetur. Y ya son, digamos, otro tipo de... que puede ser para el museo de sitio, para ese tipo de cosas. Pero para el efecto de lo que es la puesta en valor, lo que es excavación y lo que es la conservación misma, es todo es plan de organizaciones cooperantes. Que de repente hay un mayor financiamiento, ¿no? ¿Qué función entonces aquí desempeña el Ministerio de la Cultura? Si ustedes son los lazos prácticamente que tocan las puertas, que están trabajando con el Congreso, ¿cuál es el papel que está desempeñado el Ministerio de la Cultura en este caso? El Ministerio de la Cultura es el que te da legalidad sobre la inversión que puede hacer tanto el Estado como también... O sea, es el vínculo, ¿no? Es el vínculo. El puente, prácticamente, ¿no? Es el puente y es el que garantiza a una fuente cooperante, digamos, la seriedad del trabajo que se quiere invertir. No, el Ministerio de la Cultura es aquel que te da el saneamiento para que estas cosas puedan ser. Es aquel que está a su cargo el control de todo ello. Todo lo que es el patrimonio... Todo el patrimonio cultural. O sea, ellos tienen, digamos, el control. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estos complejos, o huacas, como le llaman, están abandonados? Saqueos, de repente, algún tipo de inversión puede venir, pero no de la manera, digamos, registrada, ni de la manera autorizada o controlada por este ministerio que es tan importante, porque para preservar todo lo que se pueda encontrar dentro de estos espacios que son, digamos, de complejos arqueológicos. ¿A qué plazo más o menos se han calculado ustedes que ya se puede ver aflorando este trabajo, este alcalde? Actualmente ya existen, digamos, algunas vistas, ¿no? Algunas paredes que ya se han ido, se han reconstruido incluso. Pero que esto no es todo. Hay más, ¿no? Hay mucho más que, digamos, que buscar. Calculamos que en un lapso de cinco años, o a corto plazo, de repente en dos, ya podríamos tener algún hallazgo importante. Lo que estamos buscando es ahí, aparte de la parte, digamos, de lo que es las excavaciones, es para poder mostrar lo que ya arquitectónicamente, lo que de repente en su arte, en esa época existía, es buscar un hallazgo importante que nos permita identificar cuál es la connotación de este... De este hallazgo, ¿no? De este descubrimiento, ¿no? De este descubrimiento. Teniendo en cuenta que tenemos en el brujo, lo que es la dama de Cao, y se presume que acá en Mocoyope podría ser el señor Mocoyope, y como ya dijo el congresista, podría ser tal vez la dama de Mocoyope. Eso es lo que podíamos avisar. El arqueólogo habló, conocedor del tema, habló que las pinturas, las composiciones y los colores tienen mucha coincidencia con la dama de Cao, o sea, significa que así hay un predominio cultural, ¿no? Dentro del aspecto artístico. Sí, o sea, es similar a lo que tiene Magdalena o el brujo, y también la huaca del sol y la luna, lo que es la ruta a Moche, por eso que sería importantísimo. Es más, se han encontrado algunos objetos que no se han encontrado ni en la huaca del sol y la luna, ni tampoco en el brujo, o sea, acá habría algo diferente. Algo diferente, porque habló de un mimitismo que había más colorido en todo su proceso pictórico, ¿no? Sí. Que había una cuestión que no se encontraba ni en Magdalena, como usted dice, ni en la dama de Cao, pero que tenía un colorido muy extraordinario, entonces eso es lo que al arqueólogo le llama la atención, ¿no? Y dice que hay unos 10 metros, de lo que es 10 metros lineales, de lo que es pintura artística de estos amigos antepasados. Sí, un mural casi de 10 metros lineales, con este tipo de pinturas. Entonces, es un hallazgo que tenemos hasta la fecha, que no están los días, pero hay una parte todavía que se está descubriendo, y que podría ser de repente, de repente un año podríamos tener. Claro. Pero todo depende mucho del financiamiento que tengamos, porque la puesta en valor, en una mínima, digamos, inversión, es de un millón de soles anuales, pero si lo que se requiere normalmente es casi 4 millones, y se calcula que en un horizonte de 5 años ya debemos tener para mostrar mucho al mundo, y bueno, se requiere de una inversión de 20 millones de soles. Y eso es lo que estamos trabajando para poder conseguir este financiamiento y poner en valor este complejo tan importante, no solo para Chocope, sino para toda la provincia y también la región, y que permita, pues, a lo que es establecer la ruta, incorporar en la ruta moche lo que es Mocoyope, ¿no? Sería muy importante para poder generar más dinámicas en lo que es el comercio, puede ser gastronómico, artesanías y otras posibilidades económicas que puede tener el poblador de esta zona con respecto al turismo. Qué bien, de veras te felicitamos su iniciativa, ya que usted está en plena coordinación con el congresista, además con el arqueólogo que descubrió la dama de Cao. Yo creo que esto va a tener un resultado muy interesante, como usted dice, no solamente para Chocope, sino para toda la provincia, porque esto en los ojos del mundo se verá, ¿no?, el trabajo y el trabajo artístico, lo que en realidad es la atracción para los turistas, y pronto estará, pues, esto será un movimiento económico diferente y de bastante prosperidad. España, mire cómo vive el turismo, ¿no? El turismo. Podría hacerse de la misma manera, o sea, ¿cuál? Sí. Y acá tenemos, o sea, tenemos más riqueza que España mismo, ¿no? Cierto, y yo, como le digo, también quiero resaltar, ¿no?, en esta oportunidad, en esta entrevista, de que esto no es un logro, pues, que se ha hecho abruptamente en estos días, sino que este es un logro que se viene trabajando ya hace muchos años, creo que 2003, 2004... Ya tienen como 10 años, ¿no? Sí, se empezó también a través de... con el entusiasmo, tal vez, en un gobierno de esa época, ¿no?, 2003, 2004, se continuó con los alcaldes que han venido... han seguido impulsando poco a poco, unos con más fuerza que otros. Pero usted será más incidente en este tema, ¿verdad? Claro, yo estoy comprometido porque uno de los funcionarios, uno de los trabajadores que estuvo siempre detrás de este proyecto fue yo, como trabajador dentro de la municipalidad, en diferentes áreas que he estado, también impulsé este proyecto. Entonces... Pero ahora su acceso es más directo, ¿verdad? Claro, el acceso es más directo, es casi la determinación, la decisión está ya hoy día en mis manos. Entonces, creo que hay que poner más énfasis porque este es un proyecto que Chocope lo está necesitando. Y bueno, agradecer a todos aquellos autoridades que de alguna forma pusieron un granito de arena e impulsaron también este proyecto y que hoy en día vamos a impulsar con mucho más fuerza, con mucho más vehemencia para poder conseguir este ansiado proyecto, financiamiento para este proyecto y se cristalice en más corto tiempo. Bien, yo creo que esto va a ser un hecho, señor alcalde, que usted siga con ese entusiasmo, con esa iniciativa para que en realidad los sueños se vean cristalizados en un futuro no muy lejano por el bien de este Chocope, el distrito que a usted le ha dado su voto confiadamente, con la esperanza de que usted en realidad traiga el cambio y lo está haciendo, ¿no? Ya dio el primer paso, yo sé que futuramente usted tiene más cosas, más sueños que hacer por este Chocope. Sus palabras de pedida, si no tuviera más que agregar a esta mañana. Sí, el agradecimiento a ustedes por siempre estar atentos a los trabajos que hace la municipalidad y también agradecer a la población y a la gente de Mocoyo, pues yo sé que aparte del gran potencial que ellos tienen, tienen una gran necesidad, como es el agua, el agua y el desagüe. A decirles que el compromiso estamos ahí trabajando para poder conseguir que también este año se pueda conseguir la ejecución del proyecto de agua para que ellos puedan estar de la mejor manera. con el proyecto de agua y desagüe, como seres humanos que necesitamos tener esta fuente vital como es el agua y también seguir desarrollando e impulsando lo que es el proyecto de turismo para que ellos puedan tener más, digamos, dinámica económica para todas las familias. Muy bien, gracias.